El buen Conker, vámonos, vámonos, porque aquí espantan Jejeje ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Los mandó tan al frente? ¿Dónde vas? 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 Oye, este es mapa de baja casa, ¿no? un elefantito nada 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 un elefantito un elefantito nada un elefantito nada un elefantito un elefantito nada un elefantito nada un elefantito nada un elefantito nada